Estamos rodeados de tecnología, dispositivos móviles, máquinas, robots, algoritmos, programas, aplicaciones, un campo con un papel relevante en nuestra sociedad y que crece exponencialmente. Pero, ¿realmente somos capaces de entender cómo funciona el mundo que nos rodea? Las personas vivimos en continua adaptación y queramos o no, estamos siempre aprendiendo. Sin embargo, hay aspectos que se nos escapan. Somos capaces de utilizar tecnología, somos grandes consumidores, pero podemos ir más allá. Podemos comprender cómo nos comunicamos con las máquinas, cómo se escriben los programas que las manejan e incluso cuál es el sentido de la inteligencia artificial. Para ello, el ser humano necesita de una alfabetización tecnológica, de nuevas estructuras mentales, de nuevas miradas para nuevos lenguajes. Incorporar estos conceptos provenientes del ámbito de la informática a nuestra manera de pensar es lo que conocemos como pensamiento computacional. Desarrollarlo implica comprender mejor nuestro día a día en contacto con la tecnología. Me llamo Gorka García y desde hace varios años estoy implementando la programación y la robótica educativa en el aula. Entre mis objetivos principales está que mis estudiantes entiendan la tecnología como transformadora de la sociedad. Te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia de aprendizaje que lleva por título Iniciación a las actividades desconectadas para el aula y que promueve el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Reflexionaremos sobre todas estas ideas en relación al pensamiento computacional, los algoritmos y la inteligencia artificial. Y lo haremos desde las actividades desenchufadas, es decir, actividades que no requieren del uso del ordenador pero que son muy útiles para crear estas nuevas estructuras en nuestro alumnado, además de ayudarles a comprender mejor este mundo de los unos y los ceros. Pensaremos en actividades transversales para incorporar nuestras asignaturas o proyectos. Al completar satisfactoriamente esta experiencia conseguirás una insignia digital como reconocimiento al aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignias Intef. Te espero en el entorno virtual de aprendizaje y en las redes sociales para aprender juntos. Gracias. Gracias.